Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa, segundo bloque y recibimos ya a nuestra primera invitada y es Adriana Graciani. Ella es presidenta del Departamento Mujer de la Unión Industrial. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Bueno, área de la mujer de la industria industrial que está tomando mucha fuerza últimamente por todos los proyectos de emprendedurismo que tienen justamente las mujeres en la industria. Sí, totalmente. Bueno, este es un departamento que nació hace aproximadamente cuatro años de la mano de Adriana Martignoni. Y bueno, en el mes de septiembre, el mes pasado, ya se hizo la renovación de la nueva presidenta y bueno, me tocó hoy representar al equipo de trabajo. Bien, ¿y qué significa justamente esta nueva responsabilidad, este nuevo trabajo y encarar, como bien decíamos, por las posibilidades que puede tener la mujer en cuanto a los nuevos emprendimientos? Sí, la verdad que es un trabajo más que interesante porque hemos, de alguna manera, hemos entrado en una sinergia como mujeres de la industria que, bueno, lamentablemente no somos muchas, pero hemos llegado a poder acompañarnos y de alguna manera también a invitar a otras mujeres a emprender y ese básicamente es nuestro trabajo, generar más industria acompañada de mujeres. Bien, ¿y por qué crees que no son muchas? ¿Porque no tienen ese espacio o porque las mujeres no se animan? Y a veces no se animan, a veces, bueno, no están los espacios, digamos, destinados hacia la mujer, pero en la mayoría, cuando hablamos tal vez de emprendedoras, en muchas ocasiones no se animan. Bien, pero bueno, hoy existe un nuevo programa que es Creer para Crear, justamente para las mujeres. Tal cual, tenemos dos programas desde el departamento, hicimos, en el primero es este que vamos a, ya hemos lanzado hace un par de semanas atrás, que pertenece al programa Ganar, Ganar. Sí. Que es una articulación pública-privada, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Hacienda y Ministerio de la Producción y, bueno, y el departamento Mujer de la Unión Industrial. Sí. Y bueno, nos ocupamos para darles capacitaciones y jornadas de motivación a las mujeres emprendedoras. Con referentes internacionales. Con referentes, exactamente. En este programa han habido capacitaciones con personas a nivel nacional e internacional y dando capacitaciones específicas en diferentes aspectos. Y después tenemos otro programa que se llama, un programa que lo generó también el Ministerio de la Producción, que se llama Mujeres Más, que estas ya son emprendedoras, ya son empresarias, digamos, de poco tiempo y son 30 mujeres y, bueno, ellas desde ahí presentan su producto y se inician con una financiación para poner, digamos, fortalecer su proyecto, básicamente. Bien. Este, el primero que te comenté, se va a realizar el próximo viernes una feria donde van a exponer varias mujeres, creo que son alrededor, están entre 80 y 100 mujeres en la Plaza Belgrano, en Rivadavia. Y, bueno, van a exponer, van a ver bandas de música, va a haber un conversatorio con mujeres de la Unión Industrial, donde desde algún lugar van a expresar diferentes vivencias, diferentes cosas que tuvieron que, digamos, que transitar en su historia y demás. Muy interesante, la verdad. Situaciones que tuvieron que pasar y que les puede servir la experiencia al resto. Exactamente, sí, 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 totalmente. Muy lindo. Bien. Esta es la Feria Creer para Crear. Es la Feria Creer para Crear, ¿sí? Todo es en torno a este programa que te digo, que es de Ganar Ganar. Bien. ¿Y cuántas mujeres tienen inscriptas, han participado de estas capacitaciones? Este programa hubo una inscripción de 570 mujeres. 570. ¿Y quedaron muchas afuera? No, han ido abandonando, por supuesto, por las actividades y demás, pero sí han estado presentes muchas de las 570. Creo que en algún momento 380 había, no sé cuántas irán a estar el día viernes, ¿no? Muy bien. Pero bueno, esto también a ellas les permite, y a esta Feria también seguramente, generar relaciones, contactos entre los diferentes emprendimientos y quizás poder generar un emprendimiento mucho más grande o poder crear, como bien decíamos, más producción. Totalmente. De alguna manera, en el programa Ganar Ganar hay muchas chicas que no se animan, que todavía no tienen nada. Tienen su proyecto, tienen una idea y no saben cómo empezar. Entonces, a medida que nos vamos relacionando, que vamos charlando y vamos haciendo este feedback en cuanto a la experiencia, empieza a haber esto de, sí, la verdad que no está tan difícil. Podría apoyarme de este lado o a lo mejor podemos charlar con alguna autoridad para que le ayude, para que le consiga información. No sé, la verdad que este tipo, esto de tejer redes para nosotros, hoy por hoy en la industria, es súper importante porque se crece, se crece tremendamente. Sí, 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 y tomar ese lugar que en realidad la mujer también merece y más en la industria, exactamente. Sí, totalmente, totalmente. Creo que es un gran momento poder conseguir que los ministerios, el cual hay muchísimas mujeres que quieren apoyarnos también a nosotros, puedan aportar, puedan darnos beneficios para que estas chicas puedan emprender. Creo que es un momento espectacular. Bien, bien. Y recién decíamos, bueno, justamente comentabas que quizás no hay muchas mujeres en la industria y mucho menos en sectores directivos de las empresas o de la industria. Esto también muestra que hay una serie de machismo, se podría decir, en algunas empresas. Mira, lamentablemente sí, sí, es así. No sé si llamarle machismo, pero sí hay una preferencia para la elección de hombres, ¿sí? Los otros días estaban mirando una encuesta, habían hecho un análisis de mil empresas importantes en la Argentina, o sea, a nivel nacional, y solamente de 95 presidentes que había, digamos, en general en esas mil empresas, 5 solamente eran presidentes. Sí, 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 la verdad que es muy poco la proporción y bueno, esto es, esto, vamos en el camino de hacer cambios, ¿sí? Sí, 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 sí. Hay gente, digamos, hay a lo mejor algún líder de grupo, hay algún gerente por ahí, pero cuando hablamos de presidentes, dueños y, no sé, mandos, te diría, mandos altos o mandos medios y son los que más comienzan a escasear, ¿no? Bien, y por eso la importancia nuevamente de estos programas para los emprendimientos de las mujeres. Totalmente, totalmente. A ver, ¿qué observamos nosotros desde el departamento? Hay mucha mujer que aún con el tema de pandemia ha tenido que dejar de trabajar, se tuvo que quedar con sus hijos y le gustó algo, a lo mejor, no sé, te digo, hacer macetas o hacer algún trabajo que le gustaba, pintura. Y bueno, aprovechó esto, pero no se anima, porque dice, no, esto, no sé si me va a ir bien, si voy a tener el tiempo con los chicos, con la comida, con todo lo propio de una mujer. Y bueno, y este tipo de programas ayudan justamente a darse cuenta de que, a ver, hijos tenemos todas, las industriales, digamos, que tienen empresas muy grandes o las que tienen empresas muy chiquititas o las que no tienen nada. Entonces, es una cuestión de organizarse y de poder armar equipos y generar empresas, básicamente. Y eso, el ejemplo justamente que dabas recién, también sirve para que las mujeres de la audiencia sepan que no necesitan tener una idea multimillonaria o una idea de gran producción con un emprendimiento, aunque sea pequeño, que también sirve para estas capacitaciones. Totalmente, y tener claro que el gobierno hoy por hoy, los ministerios están trabajando en esto de empoderar de alguna manera a las mujeres. Entonces, están, hay financiación por el lado del Departamento Mujer, quedamos a disposición por si necesitan cualquier consulta, cualquier apoyo que podamos dar. Está, digamos, está dada la propuesta de alguna manera. Bien, bueno, muchas gracias Adriana por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Sí. Bueno, e invitarlos entonces mañana, día viernes a las 18 horas en la Plaza Belgrano, en Riva Davía. Sí, nos esperamos. Bueno, ahí estaremos entonces, muchas gracias Adriana. Muy bien, y del área de la mujer, ¿nos vamos?